Este es una posta de promesante El corte de cinta en este momento, la inauguración del playón Y con cosas cieles de Santa Lucía, y con cosas cieles de Santa Lucía Causet es una posta de promesante, camino a la difunta con sus pesares Hay dos valles de frente y miente la luna Se adelanta el arquero Se adelanta el arquero La siesta en nuestros cuerpos En los últimos 20 años pasaron muchos dirigentes por este lugar Después del terremoto del 77, que lucharon para que se levante Causete Para conseguir las cloacas y gas Muchos dirigentes de esos ya no están Están con Dios Por suerte a nosotros, Dios nos dio vida para disfrutar este lugar Este local era un fondo que prácticamente pasaron muchos años Y algo queríamos hacer Lo invitamos a nuestro intendente Que también viene de una unión vecinal, a Juancito Y hará unos meses atrás Y dice, les voy a hacer un campo de deporte Fue una promesa en las elecciones Bueno, hoy con mucha alegría podemos decir Que este dirigente que tiene 30 años de trayectoria en lo que es el vecinalismo Y todos saben que también tengo lo mismo en la militancia justicialista Así que, yo sé que los vecinos no van a decir nada si tocamos el tema político Porque la gente me conoce que vengo del justicialismo hace muchos años Pero disculpa por no haber estado allá en lo que es mi independencia Porque el señor me dio el lugar para ser secretario de medio ambiente Y me quería quedar acá Por eso es que no estuve hace rato allá Así que felicitarlo Porque ha estado muy lindo allá, me han dicho Bueno, para no ser muy largo Yo también quiero decirle a todos los vecinos que están A los urgentes vecinales que este es la casa Para que practiquen distintas disciplinas Y para sacar a aquellos jóvenes que han tomado un camino diferente Por eso mismo nosotros acá vamos a practicar distintas disciplinas Enseguida nomás, cuando ya termine Vamos a dar el lugar para que los chicos empiecen a practicar Y para que aquellos que han tomado un mal camino Que lo enderecen al camino Y que cuiden este lugar a los muchachos Porque desde mañana o enseguida vamos a empezar a jugar al fútbol acá Y para que cuide este lugar hermoso Porque es un esfuerzo grandísimo del intendente También quiero decir que por suerte En nuestro país vivimos en estado de democracia Y tenemos la posibilidad de ser elegido De elegir y ser elegido Y que es muy importante Como dirigente vecinal y como dirigente político Estas próximas elecciones que vengan Que vienen y que es el 11 Que hagamos memoria Que recordemos cómo estaba el país Cómo está hoy Y siempre recuerdo esas palabras de nuestra presidenta Que hagamos memoria Que no nos olvidemos Tenemos la suerte de tener el mejor gobernador de la historia En San Juan Porque todos los vecinos saben Y este 14 Tenemos que apoyar a los candidatos Que nos tenemos presentes acá Los candidatos del Frente para la Victoria Porque es la única manera De que podamos seguir Como esta obra Como los barrios que se están haciendo Y con las futuras viviendas Que necesitan los causeteros Así que señor gobernador Muchas gracias por estar presentes Así que no lo voy a hacer muy largo Así que gracias por estar acá Y un aviso Que lindo sería que si todo esto Tuviésemos en un futuro muy cercano Un techo Un techo completo Para toda la familia Que no sorprendamos Que no sorprendamos los eventos Por mal tiempo Así que lo dejo en el aire Así como lo vienen apoyando Creo que también con un esfuerzo Del intendente De la amiga diputada Que está también Muy buena funcionaria Marielita Y bueno Nosotros El anhelo El anhelo El anhelo El anhelo El anhelo Pero el anhelo También Para que nos sirva Para la familia Para que podamos Realizar eventos En un futuro No muy lejano Que también tengamos el techo En este predio Muchísimas gracias